Hola amigos, estamos en otro video de Warrobot Nada más para decirles que ya llevo la mitad del medio del billón Y también pues ya llega al skin lo que es del invader Se ve padre, se ve padre, si como que si se ve un gran cambio Miren como se ve, y luego ya con la pintura Se ve más chido Se ve chido el diseño Después sacaré un video donde lo traiga Si he jugado con él ahorita pero no he grabado Porque le he puesto más atención al pase y al hacer las tareas, las del evento De hecho le puse un piloto Le puse un piloto y me salió esto de concentración de la corona Y se aumentó la concentración de disparo de corona Le voy a poner más habilidades pero por el momento así lo voy a dejar Aunque me hubiera gustado más la concentración de halo ya que son dos Y pues la corona nada más es una La de la halo después se la pongo Y pues ponerle más cosas, más habilidades Al pato le puse también lo que es la curación Aunque a veces uso más el módulo de curar del El módulo de curación Que ya casi se llena Y pues lo que me gané ahorita fue este Me están invitando Fue el Hades Voy a subirlo también Lo voy a subir para después sacarlo en el video Me han dado bastantes cosas del Componentes del edge Ya ni me acordaba que me habían dado 300 de oro También del pato ya me han dado A lo mejor saco otro pato pero otro lens ya no O sea tengo el normal Y pues el que voy a hacer en el pase Ese también lo voy a obtener Y pues si se completa en este evento otro lens Lo voy a vender por plata Y pues así voy a avanzar más en la plata arriba El lens Este me lo voy a quedar y este si lo voy a subir al nivel 12 Para el nivel 12 normal no lo voy a subir al mk2 No me gusta mucho la verdad Nada más lo voy a sacar para unos videos Como ven aquí Bueno aquí no está De hecho también ya les había enseñado que había puesto Al Haechi Con su piloto El Haechi ya lo tenía en nivel 12 desde hace tiempo Y pues aquí está Aquí está el lens Este no sé si lo voy a vender o lo voy a No me lo voy a quedar Pero yo digo que lo voy a vender Por plata No me gusta tener tanto repetido O sea Si me gusta tener repetido Pero un robot que a mi me guste Como los Sojun Y pues el Patom también Porque el Patom da mucha batalla De hecho se lo recomiendo para robar balizas Para destruir obviamente también Es muy recomendable El Blitz también es bueno Pero no No sé no me gusta tanto Pero si si es bueno Bueno ha de ser que no O sea si me resulta Al nivel que está a nivel 8 Pero yo creo que puede dar Un poquito más Si lo subo al nivel 12 Pero pues por el momento no Porque Estoy haciendo el reto este del billón Y no quiero estar subiendo Y subiendo robots De hecho subí al invader Al nivel 9 Este Pero pues no me pedía Mucha plata Pues yo creo que Por la oferta esa Que estaban haciendo De menos plata Haciendo una mejora Entonces Nada más es eso amigos Espero Llegar al billón Este Rápido Este Y O llegar a Yo creo que cuando llegue al billón Voy a hacer unas Poquitas poquitas mejoras Y después voy a proseguir Para que lleguen a los 2 billones Entonces amigos Los veo en el próximo video Adiós Ah bueno Y antes de despedirme también Eh Se me hace que voy a juntar Para comprarme Al titán Ahí voy a este no A este Al Arthur Después del Arthur Yo creo que compro el El este El que El papá de los Hawyun Este Pero pues ya Con el tiempo Aunque yo sé que Si me voy a tardar Hice mejoras De De este Hice mejoras Del kit Y pues si Si me sale bien Como quiera Lo que a mi me importaba Es subirle Lo que es este La flama esta Su habilidad Bueno amigos Ahora si me despido Nos vemos Adiós Gracias por ver el video